Año 2508. El luto y las heridas. En los meses que siguieron a la caída de la humanidad, los supervivientes asimilaron las pérdidas, pero también contemplaron el futuro que enfrentaban. Las colonias fronterizas eran muy distintas del esplendor de la tierra y los mundos cuna, por lo que muchos vivieron tiempos difíciles ajustándose a su nueva situación. Por otro lado, la población local de esos mundos aislados súbitamente recibió millones de refugiados, y sus mundos se convirtieron en la única esperanza de la existencia de la humanidad. Los primeros días estuvieron marcados por la tensión entre refugiados y nativos, pero todos compartían el temor de que sus cielos se cubrieran con una flota invasora. Las colonias estaban prácticamente indefensas, con escasas fuerzas armadas y flotas de naves. Por fortuna, la temida invasión nunca llegó. Aparentemente, las medidas para sellar las colonias habían dado resultado, lo que hacía suponer que las naves enemigas requerían los nodos de la misma manera que la humanidad para realizar sus saltos de pliegue, a diferencia de los shaltari, que podían llegar a cualquier lugar a voluntad. Esto fue un pequeño consuelo para los nuevos habitantes de las colonias. En estos mundos, la vida era difícil, con condiciones distintas a la tierra en cuanto a su clima, gravedad e incluso la duración de los días. Una de las primeras tareas del emergente liderazgo de la humanidad era determinar la naturaleza del enemigo. Los reportes de la invasión eran caóticos y la confusa inteligencia recopilada tenía que analizarse rápidamente. Al parecer, los alienígenas eran formas de vida basadas en carbono, no muy distintas a vertebrados de la tierra con apariencia de lagarto, pero de sangre caliente y que respiraban oxígeno. La incógnita que surgía entonces era su sistema nervioso, que mostraba características biológicas radicalmente distintas. Claramente formaba parte del cuerpo, pero no mostraba ninguna similitud a nivel celular o químico. Eventualmente se encontraron registros de otras formas de vida completamente distintas, que iban desde gigantescos monstruos bípedos hasta criaturas similares a gusanos con cientos de apéndices afilados. Esa variedad de formas de vida aparentemente sin relación resultaba inquietante. Los escasos especímenes disponibles compartían la misma diferencia entre su sistema nervioso y el resto de su biología. Los diseños de sus vehículos eran más consistentes en apariencia, de un desagradable aspecto orgánico y con rasgos comunes que sugerían uniformidad en su construcción y procesos de ingeniería. La conclusión a la que se llegó es que no eran biológicos, pero sí existían registros que mostraban una sustancia negra y viscosa fluyendo de sus secciones dañadas. Eventualmente, el nombre que recibió este enemigo fue un reflejo de lo que representaba para la humanidad. Scourge.